bienvenidos una vez más en este segmento cacería de emprendedores bueno van a disculpar mi tono de voz y tengo apenas una cirugía de muela se me escucha un poquito raro este segmento de cacería de emprendedores pues nos vamos y dedicamos tiempo para poder encontrar negocios a través de vídeos la gente comparte su experiencia la gente comenta sobre sus horarios de apertura cierre lo que vende y desde luego muchísimas gracias por recibirnos en sus establecimientos cuando nosotros llegamos y esto es completamente gratuito y bueno siempre que vayan a conducir por favor asegúrense de usar su cinturón y dirigir por la mirada siempre hacia donde ustedes van destinos que vamos a ver cómo llegar a este lugar que está aquí en charla tener y y ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí en este segmento de cacería de emprendedores y estamos con una emprendedora que me cautivó desde el momento en que vi los diseños. Esta es una recomendación que estaba buscando en internet, en Facebook y desde luego apareció. Pero ya ustedes podrán notar en dónde me encuentro y realmente es una diseñadora de moda. Yo le voy a llamar así porque son unos diseños, unos patrones, unas ideas que realmente yo no había visto en Chelatenango. Que nos comente ella su historia de por qué se llama Emily, el lugar, y que desde luego también conozcamos todo lo que hace. Me estaba contando fuera de cámara, si lo vamos a escuchar. Hay ideas de muchas mujeres. Acuérdense que las mujeres somos bien especialistas, que queremos una ensalada, un misceláneo de un vestido y lo queremos armar a nuestro estilo, a nuestra conveniencia, a nuestro cuerpo, a resaltar unas cositas, a esconder otras. Y de hecho, pues se ajusta a las necesidades de cada una de nosotros. Y desde luego también de aquellos que les encanta. Hay muchos chicos que les encanta ahora estar en la tendencia y andar ¡guau! ¿verdad? Así como también nuestros hijos. Así es que bueno, no quito más tiempo y vamos a conocer más sobre la historia, los horarios, cómo se pueden comunicar ustedes también si necesitan algo en particular. Y desde luego, pues siempre es muy importante la invitación por parte del emprendedor para que los conozcan. Así es que muchísimas gracias por aceptarnos y venir acá. Mi nombre es Cecibel Rauna. Emilis nace, bueno, por mi niña que se llama Emilis. Y es una idea de tres mujeres, por decirlo así, que es... Es familiar, me comentabas. Familiar, es familiar. Ajá. Y donde está involucrada mi mamá, mi hermana y yo. Pues entre las tres, tratamos de brindar un buen servicio, un buen acabado, usando telas que sean de buena calidad. Y ahí comienza la idea. Ahí vamos tratando de dar siempre lo mejor de nosotros. Y como yo les comento, la costura, la confección, no es un trabajo para nosotros. Es como, por decirlo así, es un estilo de vida, es que el diario vivir de nosotros. Porque el día que no tocamos las máquinas es como que nosotros podemos haber hecho un montón de cosas en la casa, pero si nosotros no le dedicamos un tiempo a la costura es como que si nosotros no hubiéramos hecho nada. Es como que hayamos perdido el día en hacer nada. Entonces lo vemos como un estilo de vida, pues, porque realmente amamos lo que hacemos. Y se nota, realmente se nota más lo que hace. Miren, atrás está, si me vuelvo a casar, obviamente con la misma persona, ¿verdad? Renovar votos, no me vayan a linchar por ahí. Pero miren, atrás es un vestido bellísimo que cuando lo vi, le pregunté, ¿verdad? Y me dice, bueno, la novia lo volvió a prestar porque de hecho ya lo utilizó. Ya lo utilizó. Usted usa los patrones, las medidas. De hecho, estamos en la sala donde vienen a hacerse el tallaje. Cuéntame, digamos, viene una clienta o un cliente, quiere algo para su niña o para damas de cortejo o quiere para una graduación o para un evento especial. ¿Cómo inicia todo ese proceso? ¿Alguien viene, le consulta, le contacta o le dice, mire, yo he visto este catálogo, lo quiero así, asado? ¿Cómo hace la gente? Normalmente, ya sea por Instagram o por Facebook, nos contactan, ya nos mandan el diseño, hacemos la cotización y así les parece, vienen aquí al local y ya se les muestra tela, se les toma medida y ahí empieza ya todo. Y ahí empieza el arte, porque es un arte estar, me imagino, adaptando al cuerpo la tela, porque no es, me imagino yo que ustedes ven el tipo de vestido. Sí. Y hay gente que dice, esto lo quiero sin brillantes o con brillantes y en base a eso ustedes van conectando con la tela o cómo van haciendo todo eso. Lo que hacemos es que nos traen el diseño, ya en el diseño se evalúa el tipo de tela que llevan y conforme al diseño uno va buscando el tipo de tela que mejor le queda a esa prenda, porque no es lo mismo, digamos, trabajar un vestido que lleve este velo a trabajarlo con chifón, por decirlo así. O sea, la caída o el volumen no es el mismo. Entonces, dependiendo de la imagen, ahí se va evaluando el tipo de tela, igual se va evaluando los cortes que se le va a dar, se va evaluando el diseño del patrón, porque todo es trabajado a la medida del cliente. Yo no tengo un patrón donde diga, ah, esta clienta es talla S, talla M. Yo lo que hago, le tomo las medidas al cliente y esa prenda ya va exactamente a la medida del cliente. Interesante conocerla porque es cierto, uno dice talla S, talla M, talla L, y así estandariza, pero usted lo hace justo y como el cliente lo solicita, sea hombre, mujer, niños, adolescentes, adultos mayores, para todos los estilos, sin voz, edades. Y algo bien importante, ella mencionaba, fíjense, les voy a contar, que ha participado en pasarelas con sus propios diseños. ¿Cuántos diseños eran los que presentó en esa ocasión? Eran 17 diseños. Todos eran, bueno, 16 eran de dama y solo era uno de caballero. Imagínense, es una belleza. Igual vemos trajes para vestidos o trajes también para niñas, los que están a su espalda, están bellísimos. Sí, realmente lo que a mí me apasiona bastante son los vestidos de niños y vestidos de quinceañera, de novias y de damas. Porque también uno les puede brindar asesoría. Un ejemplo que les podría dar, tuve, hace poco tuve que hacerle a unas damas, algunas eran pechitas y otras eran un poquito más rellentes y el estilo de la manga de la sidra delgada. Y me decían una, mire, yo no lo quiero así porque se mueve mucho el brazo. ¿Qué puedo hacer? Y él le decía yo, pues lo que podemos hacer es hacerle la manga más ancha porque con eso vamos a disimular lo que ellas no querían que se les viera. Igual hay personas que el cuerpo no es armónico, por decirlo así. Entonces hay prendas que se le adaptan al cuerpo de ellas. O sea, damos como asesoría también. Sí, porque por ejemplo, yo tengo hombros muy anchos y la cadera es un poco reducida. Entonces, ni modo que voy a usar algo que me haga revolución. Ven arriba y se vea plana debajo. Exacto. Eso es buenísimo porque a veces... O sea, tiene que saber proporcionar el cuerpo. Y hay clientes que, o sea, lo saben muy bien. Ellas se conocen muy bien su cuerpo y saben cómo vestirlo. Y hay clientes que no lo saben. Entonces, ahí es donde uno les asesora. Y así ellos quieren tomar la asesoría, ¿no? Y es diferente. Hay indecisión de cada quien. Hay indecisión de cada quien. Y a ver, ¿cómo está usted en redes sociales? Como Emily's. ¿Emily's? ¿En Facebook? En Facebook y en Instagram. En Instagram. Ahí se pueden comunicar para comenzar y entablar una conversación y ver qué tipo de estilos, diseños y todo lo demás. Sí. Y otro detalle. Hoy por hoy estamos ubicados, ¿dónde? Estamos ubicados en Barrio de Chile. A la parte de vida mía es la ubicación más exacta que puedo dar. A los salvadoreños, vida mía en Chalatenango en la cabecera. Y fíjense que hay algo bien importante. Hay familiares, tenemos muchos familiares en el exterior. Y yo hago esa pregunta. A veces andan buscando enviarle algo. ¿Puede alguien del exterior contactarse con usted y decirle, mire, va a llegar mi sobrina, mi nieta, mi hija, mi hijo, mi bisnieta o qué sé yo, y quiero que usted le confeccione algo? ¿Se puede? Sí, de hecho ya lo hemos hecho. Trabajamos una pata para una quinceañera que desde Estados Unidos nos contactaron. Esas sí las trabajamos por talla y las trabajamos, las vinieron a recoger, hicieron el anticipo por transferencia y ya las confeccionamos y las vinieron a recoger y quedó bien. Bien, maravilloso porque así rompemos las barreras de fronteras y la gente busca y pues ahí va. Otro detallito importante, la gente viene y se mide. Sí. Estamos justamente donde hay un vestidor. En el vestidor hay un espacio gigantesco con un espejo que yo quedé maravillada. De hecho, pues es lo que cualquier mujer necesita en la casa. Prácticamente una habitación completa para poderse no tallar. Ustedes al momento del tallaje y todo, yo les comentaba, pues fuera de cámaras, hacen cualquier ajuste en el momento oportuno, obviamente. De hecho, yo las pruebas las manejo así, no termino completa la prenda, sino que, digamos, armó todo el cuerpo del vestido y antes de terminarle todos los detalles, le digo a la clienta que si puede venir a tallárselo, ya ella viene y ahí tomó todos los ajustes, si le quedó flojo, si le quedó muy socado. Ahí se toman y luego se rectifican y ya se termina la prenda. De hecho, las novias y las quinceañeras, ellas vienen de dos a tres veces a tallarse el vestido. O sea, pueden venir tres, cuatro, cinco, seis, las veces que quieran. O no las veces que quieran, sería como las veces que sean necesarias, pero normalmente son de dos a tres pruebas. De acuerdo, es como darle el gusto al cliente, pues antes de tomar la decisión ya definitiva. Sí, ok. Bueno, ¿qué más nos falta? Veamos, ya conocimos los productos, también los servicios, la forma de cómo comunicarse, que también pueden hacer pedidos desde el exterior y algo bien importante, la invitación para que puedan accesar a la página, conocerla un poco más. Inclusive, ¿hay un horario? Sí, tenemos un horario que es de nueve de la mañana a cinco de la tarde, de lunes a sábado y domingo, sí, por cita previa. Cita previa, sí. Bueno, de acuerdo, tenemos ahí los horarios, los contactos y la invitación, pues para que la gente venga y la puedan contactar. Y también impartimos cursos de costura. Maravilloso, entonces. Este, porque como sea, hay personas que necesitan mantener su mente ocupada, entonces impartimos estos cursos, así que está la invitación hecha. Bueno, está la invitación hecha por si ustedes quieren también, eso es buenísimo, miren, mantener la mente ocupada y que el talento de ellos está a flor de piel, y si te dan con toda la disposición de ustedes querer aprender, vengan, escríbanse y estén pendientes de la página para que puedan ustedes ver cuál curso horario se adapta a sus necesidades y puedan venir acá. Y pues desde luego la invitación para que apoyemos a nuestros emprendedores, compartamos y desde luego, siempre, siempre, todos los chalatecos en esta cacería de emprendedores son bienvenidos. Recuerden, estos videos son gratuitos. Y nuevamente les pedimos que lo compartan y sigamos apoyando. Así que se cuida muchísimo y nos vemos en el próximo cacería de emprendedores. Y saludos.